Bueno, antes que nada solidarizarme con Elba, quien fue la primera que dijo, y creo que lo que dijo es justo, en la universidad no debe haber censura bajo ninguna forma ni bajo ningún pretexto, y menos cuando se trata de una expresión artística o de una expresión cultural, no menos, o sea, nunca, bajo ninguna circunstancia tendría que haber una censura. Dice muy claramente la ley orgánica, que la universidad es una casa abierta a todas las ideas, donde impedirá la libertad de cátedra, podemos hacer extensivo esto a todas sus actividades, es decir, las libertades secas, y en ese sentido cualquier manifestación de artística cultural o científica que se exprese en un lenguaje que que sea adecuado a ese tipo de mensaje, no puede censurarse, no puede haber cortavistas con respecto a esto. La universidad, insisto, debe acoger todas estas manifestaciones y aceptar que existen. En todo caso, vamos a discutirlo después, en otro foro, de otra manera, darle otra salida que no sea una salida autoritaria, porque a partir de tu nota y de las cosas que hemos ido conociendo con respecto al caso, pues es una salida autoritaria. No me refiero al despido de la funcionaria, sino al hecho mismo de manifestar durante el acto inconformidad y después del acto en el que se iba a realizar después, advertencia, no digas. ¿Cómo que no digas? Pues si la universidad está para decir. Entonces, bueno, esa era básicamente lo que yo debería agregar al caso, ¿sí? Y sobre todo subrayar el hecho de que los profesores de la división estamos con ELBA y estamos contra toda forma, manifestación de censura o de límites a la libertad de expresión. ¿Cómo interpretas tú el silencio tanto del rector como de la rectoría general ante este hecho? El que calla, otorga. Es decir, pues, no sé, es una manera de justificarlo. O sea, simplemente no me manifiesto con respecto a esto, quiero decir que está bien. Me manifiesto o hago algún tipo de comentario. Bueno, a partir del comentario sabemos qué se piensa o qué se dice, pero el silencio lo que dice, porque el silencio habla, ¿no? El silencio lo que dice es que estuvo bien, que así deben ser las cosas, que un rector puede tener esa autoridad. Para mí, un rector o cualquier funcionario universitario tiene otro tipo de autoridad, no aquella para, pues, violentar o impedir, insisto, la libertad de cátedra. Y menos en una universidad pública, porque si fuera una privada dirigida por... Pues mira, si es universidad, así sea privada, confesional, lo que quieras, universitas. O sea, es la diversidad y la unidad. Todo cabe dentro de una universidad. Es decir, una universidad precisamente es un espacio en el cual deben tener convergencia y convivencia, todo tipo de ideas y todo tipo de manifestaciones científicas y culturales. Entonces, a ese respecto, hasta en una privada, creo que sería un acto autoritario. Vamos a calificarlo de esa manera. En una pública, quizás con mayor razón. Y bueno, y pone como en una... Demuestra una incongruencia dentro de la universidad, que por un lado se censura revueltas y por otro hay una cátedra. Bueno, vamos, yo atribuyo eso quizás al cierto desconocimiento. O sea, es decir, la cátedra se va a inaugurar el 7 de noviembre. Todavía no está inaugurada, aunque nosotros dimos una conferencia de prensa, anunciamos esto. Salió en los... Vamos, en las páginas en las que tiene la universidad, que tiene varias además para difundir lo que sucede en Intramuros. Y bueno, ahí está. Es la propuesta del Departamento de Letras, del Departamento de Filosofía y la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Es la propuesta de hacer converger en un solo proyecto un conjunto de actividades, no para el año, sino para de ahora en adelante. Es decir, una cátedra no se agota en un año. Una cátedra es un espacio que queda abierto hasta que aquellos que la animan se cansan o se van. Pero esa es otra cosa. El asunto es que la cátedra existe ya, digamos, desde el momento en que se ha anunciado, ya hay trabajos relativos a ella. Y bueno, resulta, como tú dices, de alguna manera, sí, una incongruencia el que por una parte se diga que no habrá o que se suspenderán actos relativos a la obra y a la presencia de revueltas cuando por otro lado hay una cátedra, ¿sí? Lo de que es un revoltoso, lo que es un transcesor, sí, sí es. O sea, revueltas era un comunista, ¿no? Y los comunistas estaban por hacer la revolución. A ese respecto no hay discusión alguna. Pero también hace una revolución en las letras, también hace una revolución en las formas de expresión literaria mexicana. O sea, sí es un transgresor, sí lo es. Pero ese no es motivo de suspender nada. Al contrario, yo creo que hay que dar a conocer ese tipo de obras. Y hay que dar a conocer específicamente las figuras de revueltas. Ahora que, por ejemplo, el mismo Fick la ignora, ¿no? Entonces, bueno, la universidad no, la división no. El departamento de letras, el departamento de filosofía y aún compañeros de historia que están participando con nosotros no lo ignoran, ¿sí? O sea, saben, conocen, aquilatan la obra de revueltas y su presencia dentro de la cultura mexicana y, vamos, están por rescatarla, ¿no? ¿Cuál sería el valor de revueltas? Precisamente para contextualizar la gravedad de esto, de cancelar actos. Pues mira, para mí, desde el punto de vista de las letras, aunque la calificada para esto es, sobre todo, Elba, es un innovador en toda la extensión de la palabra. Es un autor de vanguardia que introduce elementos relativos al tratamiento del tiempo, al tratamiento de las situaciones, al tratamiento de los desenlaces que se dan dentro de las situaciones mismas, pues de forma muy innovadora. Pero además, trae directamente la política a la literatura. Es un autor que a través de la literatura está ilvanando, proponiendo y discutiendo ideas de índole filosófico, de índole antropológico y de índole político. O sea, no es un narrador sin más, sino que es una narrativa que incluye realmente un diagnóstico de lo que es la realidad mexicana. A ese respecto, es muy valioso. Desde el punto de vista de la historia, de la filosofía, tiene ensayos imprescindibles para conocer la realidad nacional. Que haya sido un autor marginado es otra cosa, pero que sea actualmente un autor imprescindible es otra. Imprescindible para entender mucho de lo que está pasando. Si nosotros ignoramos la obra de revueltas, así haya sido escrita hace 50 años, vamos a ignorar qué está pasando. No vamos a entender nada. Y bueno, finalmente, ¿qué esperarías, pedirías de que pase la universidad con este hecho en concreto? ¿Cuál debería de ser la versión? Vamos, la universidad tiene que hacer lo que tiene que hacer cualquier universidad contemporánea. Abrir sus puertas, entender que no todos pensamos de la misma manera y que justamente esa diversidad dentro de la unidad que es la institución es lo que le da su riqueza. O sea, yo estaría por aún mayor apertura. Así se dijeran las peores maldiciones que conocemos. ¿Por qué? Porque son una expresión propia de una capa de la población que es la única manera que encuentra para expresarse. Que no tiene estudios de filosofía, que no tiene estudios de nada y que es a través de su lenguaje el vehículo que usa para afirmarse en este mundo. Entonces, bueno, eso es referido al lenguaje, pero es referido a todo lo demás. Hay antecedentes en esta universidad, desgraciadamente, de obras plásticas que han sido censuradas también porque ofendían de alguna manera algo. Bueno, lamentable. Eso fue en su momento lamentable. Y es lamentable que sea vigente ese espíritu censor y ese espíritu represor. La universidad no debe ser así. Y bueno, pasando un poco al tema laboral de la maestra Adriana. Bueno, yo no sé por qué empiezan a decir no, es que bueno, había otras cosas, lo que sea. Pues el hecho es que se va en este contexto. ¿Pone en riesgo esto de la libertad de cátedra, de aportar? Mira, a partir de las notas, de las pocas notas que han salido, no podría yo realmente construir un cuadro completo. O sea, me falta información. Pero lo que sí puedo señalar es que esta coincidencia es muy extraña. Sí, es decir, que se haya dado justamente, o sea, según esto, la causal del despido es inasistencias no justificadas. Bueno, qué oportuno. Es decir, no sé de qué manera se sanciona o no la asistencia del personal en el campus del que se trata, pero por lo menos a mí me hace pensar que fue muy oportuno que faltara y que fuera sancionada por ello, justamente en esta circunstancia. En cualquier otra circunstancia, bueno, pues tendría yo que conocer los pormenores del caso, pero en esta lo menos que me causa es cierta extrañeza. Muy bien, no sé si quieres... Pues, pues, yo sí quisiera decir esto, no es nada personal. O sea, yo vamos a los funcionarios universitarios, a mis colegas, porque son mis colegas, yo mismo soy funcionario universitario, los respeto por lo que son, por lo que hacen, por la manera en la cual resuelven su relación con sus comunidades, no es personal. Creo que esta cuestión es de índole institucional y que es la institución la que de alguna manera sale raspada. Y sale raspada justamente por el hecho de que está vulnerando, pasando por encima de sus preceptos fundamentales, que es la libertad.